Señor, je n'ai vraiment rien à t'offrir Nien d'autre qui ne pourrait te surprendre Hola, somos Martín y Linda de Ciel Sur Terre Music y nosotros traducimos canciones del español al francés Bonjour, nous sommes Martín y Linda de Ciel Sur Terre Music y nous traduisons des chants de l'espagnol au français Nos vamos a un viaje a Francia con Martín y Linda Así que nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión para todos ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!